Ayer fue un día perfecto Pa' intentar la inminente reconciliación Al final terminé como insecto Aplastado en la suela de tu acusación Aquí les va sin censura Un reporte de lo que ocurrió Yo le dije quizá pa' probarla Se me hace difícil el aire sin ti Yo le dije quizá pa' animarla ¿A dónde carajos te fuiste sin mí? Le encendí la hoguera al infierno Me miraste y dijiste a qué bonito cabrón Y yo como todo un pendejo Con un globo en la mano en forma de corazón Yo le dije cuidado el lenguaje Usted es una dama, diga qué le pasó Tú dijiste si quieres linaje Ve a hablar con la vieja que te repario Arrancaste con intimidades Que hablaban del tamaño y de la duración Y yo como todo un pendejo Con un globo de I love you en forma de corazón ¿Quién diría que años atrás Tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás Pintábamos grafitis de te amo? No digas más que esta de más No agredas más será quizá Que me odias con todo el amor de tu vida Yo le dije no vale la pena Perder el estilo hablando así de mí Tú dijiste tengo una docena Dementadas de madre dedicadas a ti Reviré, con te urge una dieta Ponte a hacer bicicleta que vas a reventar Perdón si me abstengo el sumario De aquel comentario que vino después ¿Quién diría que años atrás Tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás Pintábamos grafitis de te amo? No digas más que esta de más No agredas más será quizá Que me odias con todo el amor de tu vida Ayer fue un día perfecto Pa' intentar la inminente reconciliación No agredas más que esta de más No agredas más o menos No agredas más será quizá Que me odias con todo el amor de tu vida No agredas más o menos Pero yo le voy a dar la enminente reconciliación ¡Voan a nadie mejor! Gracias.